Y ahora sí arrancamos en el cuarto y último bloque de 4x4 con esta hora de deportes de la ciudad de La Plata y seguimos en gimnasios y seguimos con estas actividades que son realmente increíbles para que ustedes si nunca lo hicieron aprovechen, lo vean por tele y después vayan y lo practiquen y estoy hablando de gimnasia artística con Guillermo Ramos desde el Club Bransen obviamente que le venimos haciendo un seguimiento importante, estuvimos con saltos el programa anterior pero ahora vamos a estar disfrutando una de sus tantas clases y en esta ocasión nos toca Paralelas así que vamos a disfrutarlo Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, una vez más para 4x4 Deportivo estamos nuevamente en el Club Bransen con Guillermo hoy lo que vamos a ver son las paralelas Guillermo, quiero preguntarte, ¿cuál es el papel que cumplen las paralelas dentro de la gimnasia artística? A mi entender es el aparato más lindo de todos el que tiene la mayor variedad de movimientos debido a que no solamente se va hacia adelante y hacia atrás sino que también cambian las tomas, la forma de tomar la paralela con las manos puede ser palmar, dolzarlo, cubital entonces es el aparato donde hay más combinación de movimientos y es muy difícil para mi es lejos el más difícil aunque es el más lindo y por esto que me estás contando que es el más lindo cuando recién comienza las chicas lo practican sin dificultades, les cuesta más No, sí, cuesta mucho porque es el aparato donde si no existe una buena preparación física no se puede, digo, hacer demasiada cantidad de movimientos el segundo está muy limitado porque a raíz de que va avanzando con la cantidad de movimientos necesita más preparación física y es fundamental es el aparato donde es fundamental hacer preparación física Es muy importante también el tema de la alimentación para desarrollar bien esto de las paralelas o sea, dentro de todo lo que incluye la gimnasia artística ¿requiere un poco más a su vez de cuidado? Sí, mirá, yo creo particularmente que requiere el cuidado que tendríamos que tener todos nosotros trabajamos con una nutricionista y con una psicóloga que es por ahí lo que un poco hacemos hincapié con los padres que la lleven la psicóloga deportiva fundamentalmente con la general del equipo la nutricionista todas a la nutricionista queremos que vayan todas porque pasa por fundamentalmente una cuestión de educación alimentaria no comer demasiadas golosinas por supuesto que si uno tiene sobrepeso y va a trabajar sobre la paralela ese sobrepeso se va a multiplicar por 20 pero bueno, la idea es que está tarde de que coman pocas golosinas Bueno, y con esto que me contaste de que trabajan con una nutricionista y a su vez con una psicóloga me dio a pie a preguntarte por el tema de la competencia ¿cómo ves a las nenas? ¿influye mucho el tema de los nervios? ¿la frustración? o sea, realizar este deporte y a su vez tener que competir ¿cómo ves que repercute eso? Fundamentalmente la paralela es un aparato donde la concentración la paralela junto con la viga la concentración es fundamental nosotros tratamos que no que las nenas no tengan demasiado problemas en el momento de competir porque tomamos como que la competencia es un día más de entrenamiento con los padres, con gente tratamos que lo tomen así y que nos puede ir bien o nos puede ir mal fundamentalmente lo que tienen que hacer es disfrutarlo por eso los viajes son todas juntas por eso mismo vamos al hotel todos juntos hacemos comidas tratamos de que la pasen lo mejor posible que la competencia sea uno de los puntos de diversión del viaje y de todas las chicas que están acá de las diferentes edades todas pueden realizar o pueden hacer este tipo de gimnasia paralela sí, sí, sí en realidad todas pasan por la paralela todas pasan por vigas todas pasan por suelos todas pasan por salto son los cuatro aparatos y bueno por ahí lo que tiene la paralela con las más chiquititas es que el miedo de estar arriba de dar una vuelta sobre el eje agarrada de la mano o bueno también tenemos cosas de seguridad como por ejemplo es una barra de balones con un caño de PVC donde van atadas entonces muchas veces ellas se preocupan fundamentalmente por la posición del cuerpo y no se preocupan por escaparse de las manos porque es lo más difícil eso después lo vamos a ver si quieren bueno, encantada muchas gracias Guillermo nuevamente por favor gracias